hola amigos bienvenidos a acá en este nuevo vídeo pues esperamos que se encuentren muy bien verdad ya que pues el día de hoy estamos acá ah va a hacer una mención especial a una persona que los vino a visitar a todo el grupo más y todo esta persona pues yo no sé su nombre pero viste que ella dejó un dinero un dinero en efectivo incluso yo les dije de que por qué no realizamos algo verdad pero ellos ya iban de camino para la guerra es cierto ya iban entonces ellos dejaron una ayuda de grandes y creo que redondearon 1600 quetzales no por ahí 1600 porque dejaron en dólares y en quetzales es cierto que es mejor que disfrutarlo aquí o sea invitando a todos yo les dije que todos tenían que venir o sea era una obligación venir para todos para poder disfrutar de esto pero la nora andaba de goma y no le avisaron porque cuchillo no es que no está permanente con nosotros un ratito nada igual yo me atravesó hasta un poco con nosotros también lo iba a invitar no le gustaron robin se fue para su casa teco se fue para su casa chocan se fue para su casa entonces perdieron o sea perdieron o sea perdieron solamente se todo bien por ahorita entonces ellos perdieron eso entonces se les dio tomas algunas cosas abajo y de tomate no y de tomate no bueno entonces hay que ir agradeciendo a la suscriptora de boston y invitamos a rando y a su futura esposa también le invitamos para acá porque como hablábamos de los trámites de la vuelta y todo eso dando vueltas y todo eso le dijo mira vamos para allá casualmente casualmente la erika también vino a trabajar este día oye un cumpleaños celebrando bueno entonces aquí estamos todo el grupo ahí está burro erika maclin cochita milo hasta rambo y su futura esposa allá está allá está la china ya todos ya pidieron ya carne caldo de pollo caldo de pata camarón carne asada exclusivamente me gusta la mayoría también hay que dejarle para su comida porque a veces se pelean ahora aquí ya no hay como pelearse uno por el plato ya se pelean por comida aquí o que ya ganan chingar o ya es pura molestadera ya las personas son bien en calidad son bien en calidad son bien llevaderos si son buena onda o sea que en el sentido de que ellos pues no son así como que o sea en la forma de que a veces como siempre nosotros grabamos cuando nos viene una besita pero ellos se dejaron grabar y pues hasta incluso invitaron a la morelia y la besó el hijo de la doña y le dejaron billete y todo sucesivamente ahí algo que les quieras decir porque ellos te van a estar viendo acá en este video muchísimas gracias y espero en dios que me lo lleve con como vinieron de sus casas así que los devuelva a través de sus casas que todo llegue al cien con bendiciones donde quiera que me va donde quiera que estén va saluditos y bendiciones que me pidan a la hermana es cierto hay claudia creo que se llama la hija claudia la hermana de niña si la que tiene una niña claudia y saluditos para claudia también muchísimas gracias lastimosamente estuviéramos acá compartiendo va ustedes compartiendo con el grupo pero como este había comentado que ajá a ver para la próxima ellos se vamos vienen por aquí si nos toman en cuenta verdad organizamos un recibimiento en julio en junio van a venir medio año y aquí en cinco meses aguantemos es cierto pues eso si es cierto lo que dice guilde lo que está comentando yo no estaba en el cuarto pues fíjate que si porque dijeron de que si pasaron viendo ahí en la ahí donde está morelia donde vive morelia pero no estaban 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 digamos como que reservadas ellas calimex ay perdón caldo de pata lujo futuros esposos bueno entonces aquí estamos ahí con provecho chicos qué tal romelia calidad del almuerzo ah sí ah usted pidió caldo de pollo caldo de gallina criolla perdón caldo de gallina criolla y rambo jumbo camarones jumbo no la verdad bueno la verdad es que salió de que te diría no es cierto primera vez creo no es cierto primera vez creo de boston de boston son ellos Ah, sí, entonces a ella y a Luisa, creo que él cambió su voz en el suelo de la señora, y así como llegó el niño, yo creo que ella ya se va a su linda novedad, y a ella también fue para el caso para ella y para la muchacha también. No se me queda el nombre, pero... Ajá, es cierto, no, y sucesivamente no, no dijo cómo, o sea, le iban a preguntar cómo se llamaba, pero como iban deprisa, entonces no dio tiempo. Ahí pues, buen provecho, que disfruten su almuerzo. Ahí coman, ahí denle, y pues ahí está la macle también, ahí está Cochita que pidió su caldo de marisco, mira ese sí te va a poner bien, así, bien sonso dijo la macle, ajá. Hay que cuidar, soy de la macle, ¿quién Cochita? O sea que no la deja sola salir. Mira que yo me salí de ahí donde estaba, se agarró su moto, ahí también se vino a prender. O sea que él la tiene bien controlada. Pues sí, la va a controlada con su mamá también, si yo voy a trabajar o no en Cochita. O sea que si usted sale ya le avisan a él y... Pues sí. Vámosle también, dice. Ah, o sea que detrás de usted anda Cochita, su hijo. Yo creo que si no me doy cuenta, ella dice que la mando controlaron. O sea que hay pura coincidencia que vinieron los dos. Sí, hombre, esa es la cuestión. Pero ella dice que no, dice que yo no me doy cuenta de Cochita. Puede ser que hay pura suerte que jamás. Mira, o sea, y buena onda de mí, porque igual, por andar ahí vigilando a la Erika, cachoso. Si uno hubiera llegado, no me lo hagan a la caldo de marisco. ¿Para que sí, mamá? ¿Qué es, tu ñabeto? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es su oreja? 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 Ah, caldo de gallina. Caldo de gallina, perdón, me equivoco. Caldo de gallina es carvaria. Caldo de gallina, ¿cualidad? ¿Cómo la molesta? A ver, le gusta. Aquí está la goma, dice. ¿Vamos, mira? Allá, mamá. ¿Qué sigue? ¿A la piscina o no? Ahí está, tiene que sacar. ¿Vas a tranquilo, dice pelón, porque es mala onda, vas a. A ver, le estoy en una opción, para que... Pero dice que ella no quiere, dice. Vos sos de aqueos... Vos sos de sus tipos, está muy pequeño, dice. ¿Qué es? ¿Qué es su oreja? Yo me caso con un ñevete con un chambú. Uy. ¿Para que la mantenga con hambre? Es que es bien arrecha. Lo que me dice que es arrecha. Se junta que ustedes le van a pachar de tanta comida, dice. Bien arrecha, dice. Miren, ahí está pelón. ¿Cómo? 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 Me amo, no me amo. Si no se van a quedar, dice. No me amo, no me amo. Bueno, entonces, así es como estamos por acá. Y pues... Ay, ay, ay. Esta calidad y siempre gracias a... A la suscriptora y también a su hija Claudia. Al vos... Perdón, vos Morelia. No le preguntaste el nombre del muchacho. ¿No le preguntaste el nombre del muchacho? Sí. Esta ni le preguntó el nombre al muchacho. Pero no vi el... No me acuerdo ya. Le llevan ganas. Sí, ay Dios. ¿Qué me dice Teco? Mira cómo está. Está ganas, dice Teco. es mamá soltera buena onda por ahí se hace cargo uno de ser padrastro no hombre te lo aseguro tuve que supongo que a ti ser acaso vos siempre siguieras de perro es cierto la china está maravísima no lo pudo besar mira china y eso que o le tiraste hay un par de piropos al muchacho hombre así se la va a llevar dice para la próxima que venga se va a llevar al monte es que hay que ver dónde va a facturar más bien morelia o morelia pero fíjate que yo por los que por lo que escuché perdón ella la muchacha es a vos que te quería conocer porque dice que era supuestamente yo yo pienso de que ha de ser su fans de la morelia entonces dijo que me abrazaron primero se tomaron una foto cada uno bueno así escuché yo pero igual ahí estuvimos compartiendo un rato ahí conversando también y pues así como estamos el día de hoy pues buen provecho chicos ahí que disfruten su amor ah ah Él dijo que yo me hacía la apretada, pero yo estoy contenta que yo ya no fui apretada, para que andara la apretada. ¿Quién? Rambo, Rambo, ¿tugó así? Sí, él dijo que... Ah, ¿qué le estáis comiendo aquí? ¿Vos estabas escuchando allá, pero vos no le escuchas? Él dijo que yo me hacía la apretada. Y pues la madre quiere decir ahí que te haces la soca, entonces, por no dar ahí. ¿Y aquel comienzo le escuchó? ¿Por qué le recomiendo? Va, Pele, voy a tomar una foto, miren para acá todos. Una foto ahí. Ahí está. Dejen de estar peleándome, se van a atorar. ¿Y mucho chile de achobo? Ya no aguanta, ya. Mucho chile le echaste. Bien lista. Bueno, entonces, amigos, yo creo que por acá vamos a dar este video. Y vamos a almorzar nosotros también, porque si no se nos va a enfriar la comida. Entonces, pues, nos vemos en el siguiente video, wey. Por acá vamos a dar esto. Y ahí es que... Así es. Así es. Gracias.